Por cierto, vamos a presentar a la gente que está acá, Cindy Orleni, arroba Orleni Report, ahorita tú... No. ¿Te tumbaron Orleni Report? Ove. Ove, Ove Report, ok. Cindy Orleni y el panita, el flaco de las redes sociales. El flaco de las redes, vale, está aquí con nosotros. Pero va a revelar aquí su identidad secreta, el flaco de las redes sociales. Arroba Eric Lozano dice. Arroba Eric Lozano dice. El flaco de las redes lo iban a linchar en estos días allá en San Antonio de Los Altos, ¿no? ¿Por qué, Vale? ¿Por qué? Estamos mintiendo, estamos mintiendo a toda la canalla mediática de la oposición. Los compras venezolanos conectan, estamos ahí en cada uno. Y más que Los Altos Mirandinos, es un sitio neurálgico para la oposición. Es el corredor panamericano que conecta con Caracas y ellos ahí andan. Efectivamente. Cindy, Cindy, ¿cómo estás? Mira, háblanos un pelo del trabajo que tú vienes haciendo, cómo te has sumado a toda la batalla comunicacional, tienes por ahí una especie de periódico digital. O sea, muéstrale todo eso a la gente para que el que esté en la casa allí, que está de repente... ¿Cómo es ese cuento? Mira, me quiero meter en las redes. ¿Qué puede hacer para sumar? Bueno, imagínate tú. Ahí hay un montón de cosas que estamos muchos haciendo desde hace rato. Ahorita estamos ahondando en otras redes sociales. Yo particularmente estoy siempre con el Twitter. Pero hemos ahora avanzado al Instagram. Yo, por ejemplo, creé un canal en Telegram, donde estoy allí sistematizando la información más destacada, donde la gente lo que ya vio y lo que quiere volver a ver, o lo que no ha visto, también lo puede encontrar ahí ya descargable. Entonces, los tres usuarios son iguales, arroba, orlenis, ob, ya por ahí estamos más al día con las transmisiones en vivo. Y desde la marcha, desde la calle, mostrando toda la cotidianidad y también mostrando el trabajo de otros compañeros comunicadores populares, que por cierto, feliz día a todos, todos y todas. ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista de ese ataque mediático, desde las redes y los medios tradicionales, hacia el proceso revolucionario, hacia ese movimiento de los invisibles que habla el presidente Nicolás Maduro? ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo contrarrestar eso? ¿Cómo ven ustedes desde la calle? Ustedes que están en ese frente de guerra. Mira, el tema del cerco mediático, nosotros tenemos las grandes corporaciones que ahorita están bloqueando todas las cuentas de los comunicadores populares, las cuentas de los comunicadores digitales, porque estamos transfiriendo la verdad al pueblo. Y una de las cosas que nosotros hemos venido haciendo, hemos creado el movimiento Venezuela Nos Conecta, un movimiento que ha aglutinado a varios comunicadores digitales, a varios colectivos también digitales, populares, que a veces ahora nos quieren satanizar, nos quieren decir terroristas solamente por la palabra colectivo. Y nosotros nos sentimos orgullosos que nos digan colectivo, poder nosotros transformar y hacer eso, la creación de una red mediática para nosotros poder transformar todo. Mira, nosotros nos hemos encontrado con campesinos comunicadores, con estudiantes comunicadores, productores comunicadores, trabajadores, la empresa de los trabajadores también ahí, para poder desde cada segmento poder decir la verdad. ¿Sabes qué? Hay una frase muy vieja, siempre Marquitos decía que cuando uno lo mandaba a hacer una chamba, él decía, con tan buena voz y mandando a cantar a otros. Y efectivamente así funciona la comunicación. Pues dice, mira, pero ¿por qué tú no vienes y graba, no sé qué más? Yo le digo, con tan buena voz y mandando a cantar a otros. Graba allí, trae el material, que es lo más difícil, de repente en video es el tema de la edición, manda el material y desde tu propia perspectiva, cuenta la historia. Con este aparato, que no es bastante común ahora que mucha gente lo tenga, que tenemos ahí una penetración tecnológica en ese sentido, ahora muchas más personas son comunicadoras de cualquier edad. Quien sea un niñito, hemos visto allí como Mango también ha estado formando algunos compañeritos allí en el barrio, barrio adentro, hemos visto personas adultas mayores. Y hoy estuvimos en Radio Nacional de Venezuela y nos comentaba una compañera que hasta los indígenas tienen también sus propias radios comunitarias en su lengua. Entonces, todos hemos ya seguido como el ejemplo de Chávez, que era innato comunicador, y aprovechando todas las herramientas que por el momento seguimos transitando, que yo lo veo como una deuda y un reto que tenemos como país, transitando como en la autopista ajena, ¿no? No solamente en redes sociales de ellos, sino además en su internet, a diferencia, por ejemplo, China, que tiene no solamente sus redes sociales, sino también su propio internet. Entonces, tenemos que caminar para eso. Fíjate que ocurre que cuando hoy tenemos otros invitados, estamos arrancando el programa de hoy, haciendo conmemoración ciertamente al 13 de abril, como ese día en el que la guerrilla comunicacional, el radiobembe, en aquel entonces no habían tantas redes sociales. Bueno, fue lo que permitió que se hiciera una gran convocatoria espontánea para que el pueblo fuera a rescatar al presidente Hugo Chávez. Y los próximos invitados tienen que ver con el tema de la radio. ¿Qué sacó en castellano para que sean serios? Bueno, Diosdado decía, tenemos que volver a la radio. Cuando nos pudimos comunicarnos estos días, cuando tumban el servicio eléctrico con el sabotaje, se caen las telecomunicaciones, y bueno, hubo más de un comunicador popular allí, que depende de las redes, que quedó fuera de servicio. Y ahí entromparon el tema de las radios comunitarias otra vez, entromparon otra vez los motorizados con los altavoces, con los megáfonos, exactamente. Pero, por ejemplo, hermano, ¿qué hicieron ustedes esos días? ¿Cómo lograron ustedes, o sea, cómo vuelven ustedes, lograron sobrevivir al sabotaje eléctrico? ¿Qué hicieron durante esos días? Mira, el tema de las radios comunitarias fue efectiva. Donde yo vivo, al lado está la radio comunitaria de Carrizal. Un saludo a todos los compañeros de allá, a Juan Francia, a Germán Castillo. Ellos a plenas tumbaron la señal que no nos podíamos comunicar. Agarramos una planta, la activamos ahí en la radio comunitaria, y empezamos a dar vuelta por todo el municipio, por todo el eje de los altos mirandinos, a comunicar ese tema. Y nos conectamos en sintonía con la voz de Huaycaipuro, con la radio comunitaria de los altos, y empezamos a hacer esa transformación, porque nosotros somos, yo siempre digo, nos fuimos la generación del milenio, pero nunca podemos olvidar esa alternativa que nosotros tenemos ahí. La traición. Y en el 2002, Chávez lo hizo. ¿Quién como nosotros? Yo era un pequeño, y me recuerdo, hermano, yo tenía 10 años, 10 añitos tenía, y estaba en el paraíso, y por detrás de la casa donde estábamos nosotros, veíamos cómo pasaba la gente, cómo pasaba la gente y tal. Mango, yo recuerdo 10 años teniendo, le digo a mi papá, agarro un bolso, meto la ropa, unos enlatados y tal, y me dice, mira carajito, ¿para dónde vas tú? Yo le digo, yo voy a buscar a Chávez porque Chávez está allá afuera. ¿Qué buscas está allá afuera? ¿Qué vas a estar inventando tú? Ve la gente gritando, vamos a Pupiniloflor a buscar a Chávez. Y yo quería ir a buscar a Chávez. Entonces, llegamos hasta la plaza Washington, para poder agarrar para la hollada. De ahí no pudimos ni nada, no pudimos llegar, pero eso fue mi primera anécdota en sintonía con la revolución. Fíjate que durante, perdón ahí, Mango, fíjate que durante, te hago la pregunta porque durante esos días hubo, en la autopista había conectividad, porque tú podías conectarte y subir. Fíjate esta, Mango. Hay equipos de comunicación alternativa que trabajan con el tema audiovisual. Algunos de repente conocían un pan en un hotel, en una costa, y ahí se pegaron con las laptops a sistematicar el material con el que estaban grabando, con los pocos de pila que les quedaba. Hay otra cosa que llaman un inversor de energía, que tú conectas en el carro, ¿verdad? Y te permite conectar un enchufe normalito, como si fuese una toma de 110. Y los panes estaban pegados al carro allí, editando con Premiere y con Final Cut, con lo que tuvieran, y se iban para la autopista nada más a transmitir. Por eso es que te pregunto, porque es importante que se socialicen esas herramientas acá. O sea, por ejemplo, nos tumban el sistema eléctrico otra vez, los comunicadores digitales tienen que saber cuáles son los puntos de la ciudad desde donde pueden transmitir. Tienen que saber cuáles son los puntos cercanos a sus zonas de operaciones desde donde pueden tomar energía. Son cosas vitales, vitales, mando, para que no nos silencien, porque en la oscuridad y en el silencio es que opera el enemigo. O sea, precisamente tiene que ver con eso, con la pregunta que te quería hacer, Oleni. Con lo que tiene que ver de cómo organizarse, usted que está metido bastante en esa parte de las redes sociales, cómo organizar esa avanzada de tuiteros, de Instagram, esas avanzadas de lucha de redes sociales. Porque veo también que hay un poco, digamos, una falla tecnológica de este lado. Vemos que de aquel lado aquellos tienen unos fusiles. Volando. Última generación, último grito, que tienen unos aparatos bien avanzados. Inclusive se han preocupado por formar gente fuera del país. Fuera del país. Recientemente yo he anunciado en diciembre que venía un ataque a Venezuela y habían mandado a Colombia a 1.500 muchachos de los diferentes partidos de oposición. Pero esos muchachos fueron, aparte que fueron formados en Colombia, esos 1.500, a esos 1.500 le dieron teléfonos de última generación de dos marcas reconocidas. Muy reconocidas. En el 2014 nos regaló las cámaras. El caso de Lema en el 2014. En el 2017 todavía más, GoPro, de aquí a aquí. En el 2014 lo denunciamos. Claro, abiertamente. Mostramos cómo fue la operación. Porque precisamente como tenemos tantos compañeros en común que reclutaron gente en el área de edición y los llevaron a formar a este grupo de muchos en edición, en cámara. O sea, tú dices, ¿de dónde sale tanto reportero aquí? Sí. Con cámara 360. Cámara 360. Cuando tú veías los encapuchados, tú veías los tipos de cámaras. Tenía una conexión Bluetooth con los equipos satelitales que tenía CNN. Y streaming, equipos de streaming y todo. Y eso continúa, eso está sucediendo. Venezuela viene siendo un laboratorio de neuromarketing y marketing aquí. No es casual que Facebook e Instagram solamente tienen una Big Data separada de todo el tema Venezuela. En Venezuela está todo una Big Data, un salón completo de todos nuestros datos, lo que nosotros, nuestros gustos por redes sociales, separada de América Latina, separada de los demás países. Con razón a mí siempre me llegan mensajes de mujeres ojos verdes. Es una vaina rara, yo no sé, o sea, debe ser por eso, pues. Oreni, ¿qué es más importante, la etiqueta o el contenido? No, el contenido y el para el buen uso de la etiqueta. Yo estoy, por ejemplo, súper en contra de las etiquetas que cuando te metes allí entonces encuentras cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que dice. Porque precisamente, nosotros, por ejemplo, en muchas oportunidades hemos elevado denuncias muy concretas, como el caso, por ejemplo, del sicariato campesino, y hemos visto cómo precisamente la buena utilización de un hashtag, entonces, aterriza en un resultado concreto. En el caso de los campesinos, bueno, es una denuncia manifiesta, como por todos nosotros y nosotras, y se llevó a cabo procedimientos concretos de adelantos de tierra, etc. El caso de la marcha de campesinos mirables fue exitoso. Pero hay otro, por ejemplo, el caso de la compañera Mayela Hernández, que también se visibilizó a través de las redes sociales con etiquetas concretas, tuitazos preparados, con gente organizada, que era lo que me estabas comentando, pero tiene que ver con realmente, desde incluso la institución, no nada más desde las espontaneidades de nosotros como comunicadores digitales, sino que nosotros podamos contar también desde la institución, desde esa orientación de la comunicación política que debe existir como política de Estado, que se gestione este tipo de cosas, desde el deber ser de una etiqueta, por ejemplo. Ahora, hay que tuitear en etiquetas de oposición. Pues son las cosas que uno se consigue, después te dice, ¿por qué escriben esa etiqueta? Que no los ayude, dice. No los ayude. Hay que tuitear en la institución de oposición. Hay que invasurarlo, hay que también sacarle la piedra, cuando tú lo ves totalmente, pero con contenidos que realmente lleguen. Sin embargo, yo digo, en Twitter nosotros hemos avanzado. Hay una red de colectivos, el Fusil de Ideas, los Honka TV, realmente hay, pero nosotros estamos perdiendo la batalla en Instagram y Facebook, y ahí es donde nos tenemos que meter. Y no solamente en eso, Ricardo y Mango. Hay algo que a mí, yo he estado trabajando, el tema del WhatsApp, la mensajería instantánea. Yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de estar en las elecciones presidenciales de Brasil. Y el WhatsApp fue una de las mensajerías instantáneas donde pudieron posicionar el mensaje. Nosotros estuvimos en San Paulo y pasamos por un momento un tema donde estaban los seguidores de Bolsonaro. Pasé por ahí y a los cinco minutos me estaba llegando un WhatsApp con un audio de Bolsonaro. Decía, no vote por comunista, vermelio, serán como la Venezuela. Era un tema así, ¿cómo sacaron mis números? ¿Cómo pasaron? Era un tema increíble. Más de mil mensajes diarios. Más de mil mensajes diarios. Y eso lo van a utilizar acá, y eso lo van a utilizar en las elecciones de Bolivia, ¿entiendes? Y ahí con el tema del guasal, señor del sombrero y la toalla, ¿eso no? Y yo preguntaba. Ese hombre revelando ahí sus sueños ocultos de viernes por la noche. Mira, yo quiero rescatar algo que decía Eric sobre el tema del Instagram específicamente, donde estamos perdiendo la batalla. Eso tiene varias razones y no tiene nada más que ver con que, bueno, hay toda una gente que está enfocada en el Twitter o en el Facebook, que es la mayor cantidad de personas que tienen, ¿cómo se llama? de usuarios en Venezuela. Si no, que nosotros acá, mientras ellos forman perfiles jóvenes de todo tipo, humoristas, reporteros gráficos... Como enfrascados en la política. Sí, ellos deportistas, cantantes, actores, lo que sea, nosotros estamos constantemente todos haciendo, digo nosotros, yo particularmente, Lely no lo hace. Pero como revolucionarios, actualmente, en redes sociales, en Instagram, el 95%, por no decir mucho más, se concentra a hacer lo mismo. Entonces tú ves las cuentas institucionales igualitas a las cuentas de los ministros, igualitas a las cuentas de los muchachos que llevan ese tipo de redes sociales. Entonces, como revolucionarios, desde el propio gobierno, desde todos nuestros espacios, tenemos que potenciar perfiles independientes, que sean de otra índole, que le lleguen a otra gente, que así como financiamos a los atletas, por todo este rollo... Hay que invertir en el entretenimiento. Por supuesto, pero también en las cuestiones específicas, porque de repente ven a Eric, por ejemplo, que está ahí destacando en redes, en un punto específico, entonces no es que se entuban en Eric, entonces de repente agarran a Eric para que Eric tuitee lo que institucionalmente se quiere visibilizar. Y no, la idea es más bien entubarse en la otra proyección que tiene esa persona, que te permite tener otro alcance. ¿Qué tan efectivos son los en vivos? Totalmente, pero dependiendo de dónde. Pues yo, por ejemplo, cuando transmito una actividad en la calle y no aparezco, fíjate lo que te estoy diciendo del tema de los perfiles, ¿no? Individuales. Y no aparezco, tengo muchísimo menos personas conectadas que cuando yo aparezco y la gente me ve constantemente en la pantalla. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que potenciar. Yo particularmente soy más de Twitter y para mí la transmisión en vivo vía Periscope es fundamental. Pero ahorita estamos ahondando más a las otras. Pero en Instagram es una cuestión fanática. O sea, a partir de las historias que estás ahí todo el día, si me hagan lo que hace la gente y se meten ahí. Y dependiendo del tema, lo que decía Orleni, a veces los en vivos políticos, cuando yo estoy en actividades políticas y todo lo demás, se me pegan cinco, siete. Pero cuando es un tema, un segmento que hablo de marketing, que hablo de deporte, que estoy en la calle, la gente, y eso tenemos que nos podemos también capitalizarlo. Y dividir esa segmentación. Los memes son las molotov. Tú ves los perfiles de la gente de humor, cinco memes y tres son de política. Y tres son de política. Y tres son de política. Bueno, cuando yo tenía bastantes seguidores en Instagram, cuando era famoso en Instagram, me tumbaron la cuenta. Ahora tienes cuatro memes. Te ponías a escribirle cosas a un día y a mandarle fotografías a las dos de la mañana. Yo no tengo ese pedo moral, hermano. Yo no tengo ese desayuno que no respondas así, que horror. No, yo respondo como soy, como hay que responder a esos tipos. Pero bueno, a mí me salían muy bien los en vivos. Me gustaban mucho. Los envíos a las noches. Y la fotografía que mandaban a las dos de la mañana. No, los envíos, los envíos. Yo me he ido a las comunidades a las noches. Sí, señor. Por ejemplo, el caso Petare, el caso Guarataro, el caso San Martín, el caso Artiga, el caso 23. Muchos casos que estuvimos haciendo recorrido a las comunidades y donde participaban opositores en la discusión, conchavistas en la discusión. Porque es una cosa, el opositor que va a las marchas, que tiene los ojos puyos, al opositor que tú te consigues en el barrio, que conversa con el chavista. Que no tiene Twitter a veces. Eso. No tiene nada de eso. Y no nada más eso, sino que hay que tú descubres que hay un proceso comunicacional que es muy diferente a la mentira de las redes sociales. Cuando tú te consigues con esa realidad, en una cola para el agua o para el gas, del chavista y el opositor, ahí hay un proceso comunicacional diferente. Y es donde nosotros tenemos que ejercer precisamente ese ejercicio que yo he dicho, que es donde nosotros somos fuertes y hemos abandonado, que es el poder del radioemba, es el poder asambleario, es el poder de comunicar junto al pueblo, decirle, mira, pana, epa, este pedo es así. O sea, de hablar y ser como la gente. Y que la gente se sienta escuchada. Porque eso es la clave fundamental en todo esto. Eso fue lo que vimos el sábado pasado en Montaña Alta. Nosotros veníamos grabando y todo lo demás. Había gente que cuando veía la cámara se nos acercaban para que lo tomaran. Pero operadores políticos de diferentes partidos, mira, no lo agarras que ellos son chavistas y tal, que no te entrevistes porque ellos son chavistas. Y habían señores, ay, yo quiero salir en la cámara y tal, para decir lo que tal. Y ahí... Ahora que saliste, aquí estás metido en un pedo, hermano. Mira, orden y... ¿Vale la pena el troleo? ¿El troleo a quién? No, el troleo. De repente llega alguna figura política, dice la cosa, o sea, se le responde serio o se le responde... o hay que tener un perfil allí, como es o menos cómo se maneja eso. Yo creo que cada quien tiene su perfil particular. Porque hay bastantes haters en las redes sociales y hay que evaluar, pues, sí. Y ahí es donde llega una crítica. Yo creo que nosotros no podemos ser promotores del hating, pues. O sea, no podemos ser promotores del odio, de la descarga y la rechera y la vaina. O sea, eso no es lo que nos... Porque al final, que a mi criterio nos atrae. Pero con la experiencia que ustedes tienen, ¿vale la pena esto, el troleo, la ofensa, el mensaje con doble sentido? O sea... Mira, yo en la particular, tres cosas para responderte. La primera es cómo reacciono yo ante ese bombardeo de cosas que sí recibimos constantemente. Claro. Yo tengo, sin exagerar, miles de mensajes. En una semana puedo tener no sé cuántas impresiones negativas. Porque eso hasta nosotros lo calculamos. Todo este rollo de la big data nosotros lo calculamos también con todo el tema de esas herramientas de KPI que hay. De seguimiento y KPI que hay. Y yo no me enfrasco a discutir con ellos. O sea, muchas veces ni pienso en cambiar su parecer ni plantear demasiado mi argumento porque muchas veces son cuentas fake, son cuentas troll, son cuentas que incluso recientemente han comprado cuentas pequeñas para transformarles el perfil, hacer ver parecer que son cuentas chavistas y no son cuentas chavistas sino que son adaptadas para colar ahí su mensaje. Pero bueno, ahí son dos cosas más que quiero aprovechar de comentar. Es el tema del numeral que estuvimos recientemente promocionando, numeral tolerancia urgente. Que oye, nosotros estamos viendo un resurgimiento del fascismo a través de las redes sociales demasiado preocupante. Fuente y delicado. Como sociedad, ¿sabes? O sea, no nada más entre chavistas o contra los opositores. O sea, el señor opositor, la señora opositora que nos esté escuchando ahora y también el chavista, hombre, mujer y de cualquier edad tiene que preguntarse a dónde vamos a parar con tanto odio manifestado en redes sociales. Bueno, vamos a lanzarnos un bombardeadito aquí de videos porque ya no están desde la línea de tercero, el coach nos está haciendo señas. Vamos al video. Ya regresamos. ¿Te metes en su reconducta? ¿No? ¿Qué tenemos por ahí? Vamos al video, vamos al video. ¿Cómo es que llego? Wikileaks, con la cual no tiene contacto a Sánchez, divulgó casos de corrupción de Moreno muy grave. Moreno se vio a la cárcel, pero antes de irse a la cárcel quiere morir matando. Entonces, en su odio patológico, en su deseo de venganza, lo que ha hecho es entregar a Julian Assange a la policía británica. Como Wikileaks publicó estos documentos, la cuenta, además de muchos otros otras pruebas, mensajes, facturas, etcétera, que ya eran públicos. Yo estaba en la web, este tipo se desquita contra Julian Assange. En el año 2018, a mitad del año 2018, visitó Mike Pence, Ecuador, y ahí se negociaron tres cosas, básicamente. Aislar a Venezuela, como lo ha hecho con tanto entusiasmo, dejar en impunidad a Chevron, como lo ha hecho con tanto entusiasmo, y entregar a Assange. Decidió permitir a la policía británica que entre nuestra embajada para capturar a un asilado y a un ciudadano ecuatoriano. Algo inaudito. Es un día de luto en historia de la humanidad y la humanidad jamás va a olvidar una traición de esta índole. De ahora en adelante, la traición llevará por nombre Lenín Moreno. El poder, el poder de las redes sociales, el poder del Internet. Recordemos ahí, bueno, el compañero Julian Assange que lanzara aquella página, bueno, la publicó en una oportunidad aquellos materiales de Wikileaks. bien dice allí el compañero Correa, no hay conexión entre Julian Assange, directa, pues no es el vocero, no es el dueño de Wikileaks, pero le están atribuyendo todos estos casos. Y bueno, la entrega de Lenín Moreno es precisamente porque desde Wikileaks se publicaron unos casos de corrupción que tiene el señor Lenín Moreno en el Ecuador y creo que es con los hijos que tienen unas cuentas en el extranjero, pero bueno, a la derecha no se le puede decir nada. Recuerdo también que hubo un grupito que de internet generó aquello llamado Los Papeles de Panamá y buscando Diosdado Cabello apareció el señor Enrique Capelles y de igual forma pasó con los papeles de Andorra, recuerdo, o sea, ha habido varias investigaciones, pero la única que ha dado golpes contundentes y que ha demostrado todas las violaciones a derechos humanos de parte del ejército norteamericano ha sido Wikileaks y por eso es que están enjuiciando a Julian Assange, por ahí una amenaza del equipo Anonymous. Pero uno no sabe quién es Anonymous y de repente es un gordito allí que está detrás de las redes con un suéter y colocando una voz de loquendo que es la máquina esa que habla en español, o si de verdad es un colectivo de hackers y toda la cosa, pero hay una amenaza que puso a temblar a... Y Wikileaks también dijo que iban a sacar todo lo que no habían sacado todavía ya por la calle del medio. Falta esa información. La violencia en las redes sociales. Mira, sí, quería comentarte sobre eso que era el tercer punto en el segmento anterior. Me parece súper clave y preocupante que nosotros... Mucha violencia. Nosotros no lo estamos llevando como Estado. No hay una política de comunicación o sí, una política de comunicación que vaya y tampoco jurídica específica porque tenemos la ley contra el odio. ¿Está la ley contra el odio? Tenemos, espérate, tenemos la ley contra el odio, tenemos la ley para el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, tenemos un montón de cosas similares, pero el tema de la violencia digital como concepto, como definición específica no está tipificado de manera explícita en estas leyes y nosotros necesitamos que eso se avance. Pero para que se avance en eso no basta un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente y ya. Es necesario que la población en general internalice qué significa eso, cuál es el tipo de cosas que se manifiestan como violencia digital y que una vez que la población conozca de qué se trata pueda hacerse parte de esa causa, promoverla, defenderla y nosotros podamos aterrizar eso en la tipificación de la violencia digital en nuestras leyes. Mira, el tema que comentaba también de la campaña de tolerancia, porque uno también tiene que ser crítico y yo siempre lo he dicho cada vez que nosotros estamos en foria, en conversatorio, nosotros desde la izquierda somos muy vivos, porque podemos estar viendo que a un compañero lo atacan y nosotros no lo apoyamos. Eso es verdad. Mientras ellos todos... Actúan en bloque. Actúan en bloque. Hasta para bloquear cuenta y hacerle espalda. Hay hambre. Habla el tipito este de youtuber que no le va a hacer publicidad y vienen ellos en cadena. Sí, señor. Y vienen en cadena. Mientras entonces no, porque si yo le doy retuida a Orleni, Orleni va a tener más seguidores que yo. Si yo le doy retuida a Mango, va a tener mayor seguidores. Y nosotros podemos cambiar en eso. No nada más los ego. Hay que cambiarlo en ego. Precisamente cuando arrancábamos el programa yo hacía un llamado porque mira, ojo, aquí cada gobernador, cada alcalde, cada diputado, cada concejal tiene un equipo de redes sociales. Pero tributan es para ellos, no tributan para la revolución, no tributan para el proceso revolucionario, no tributan para el colectivo nacional. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo aquí, yo creo que el presidente no utiliza la energía ni hace las cadenas. Sí. ¿Ves? Porque si el aparato comunicacional que encuentro van a encuentros, vienen a encuentros, pero el presidente lo decía, chicos, aquí se reúnen los movimientos del ALBA, se reúnen yo no sé quién, hacen encuentros por aquí, foros internacionales por allá. ¿Dónde está el resultado comunicacional? No nada más aquí, en Latinoamérica. De esa cantidad de encuentros que se desarrollan. Cuando vienes a ver los comunicadores populares más llanitos los que salen. los que salen. Gracias, señor. Bueno, la gente que da la cara en la calle siempre está allí presente, uno sabe quiénes son y esperemos que se sumen muchos más. Mira, voy a tener que despedirlos por ahora, los voy a dejar con un video y ya vienen los otros invitados. Lo voy a dejar, mira, a propósito de los formatos, yo estoy planteando este formato, voy a mostrar mi video, por favor, así que yo estoy lanzando este formato para que me van a ver no nada más acá en Surda Conducto, sino ahora en adelante en este tipo de videos que ven por allí, por favor. Espero que Ina finogenúa vea mi video y le dé like. Vamos al video y ya venimos con más de Surda Conducto. Desde el pasado mes de febrero, la oposición venezolana ha saboteado la tranquilidad de los venezolanos con acciones de calle, sabotaje eléctrico, acciones violentas y sobre todo con la mal llamada ayuda humanitaria. En relación a este sabotaje, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien no es amigo de Nicolás Maduro precisamente, ofreció una entrevista al medio La Vanguardia. En ella criticó a la oposición por la manera como han tratado el tema de Venezuela por todo el mundo, por supuesto, con burdos fines políticos. La utilización de la crisis venezolana para fines electoralistas en Estados Unidos, Colombia y España ha hecho mucho daño, indica Juan Manuel Santos. Y es que por mucho que los luchadores de la libertad, los John Rambo de Twitter, protesten, amenacen a aquellas personas que aún no convencen. Dentro de la oposición resulta que están aquellos que no compran la narrativa del cese de la usurpación, de la ayuda humanitaria y peor aún, la boda real y la historia de amor de la familia Guaidó Rosales. Tú estás llevando el país a un choque que puede terminar no en lo que tú estás buscando, que es una película de Hollywood que termina en dos horas con Guaidó de presidente, una primera dama linda, bella y simpática y la democracia recuperada, sino que te puede terminar más o menos como Haití o como Libia en un país anarquizado sin la posibilidad de solucionar. ¿Y en qué cabeza cabe desconfiar de Estados Unidos y de España si ellos junto al Reino Unido en el llamado trío de las Azores son quienes lograron acabar con las armas de destrucción masiva de aquel pirano con bigote llamado Saddam Hussein durante la operación Tormenta del Desierto en el año 2003. ¿Qué? ¿Nunca hubo armas de destrucción masiva? Claro, fue una mentirilla blanca de Estados Unidos, pero como viene de ellos hay que perdonarla. En todo caso, habría que confiar en Colombia, el principal aliado de la oposición venezolana en América Latina, con su historial de gobiernos de masacres y fosas comunes que han trabajado para fortalecer la paz con Venezuela dando asilo a Julio Borges, sí, el mismo del atentado del pasado mes de agosto contra el presidente de la república. En este sentido, la entrevista al presidente Juan Manuel Santos reseña. Un ejemplo es la decisión de Uribe y del Partido Popular en España de abanderar la causa de Lorenz Salé, un joven radical de la oposición venezolana colaborador de Álvaro Uribe. Salé fue deportado de Colombia en 2014 por el gobierno de Santos tras asociarse con grupos neonazis y emitir un video en el que se jactó de haber preparado atentados terroristas. Y luego de la detención de Lorenz Salé saltaron sus defensores. Los heróicos muchachos de la oposición enviaron a José Pérez Venta, defensor de los derechos humanos, un extremista de derecha, ídolo de Lorenz Salé. Vamos a saludar ahora a José Pérez, activista de la organización Operación Libertad, defensor de derechos humanos. Señor Pérez, bienvenido a la tarde de NTN24. Y ahora prepárese para la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo se llamaba esta organización en la que todos estos jóvenes se entrenaron para realizar atentados terroristas en Venezuela, descuartizar personas y sabotear la tranquilidad del país, todo esto bajo el manto de Álvaro Uribe Vélez? Pues sí, Operación Libertad, la misma con la que Juan Guaidó intenta acabar y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en la actualidad. ¡Qué casualidad! Y a pesar de no ser santo de mi devoción, el expresidente colombiano plantea que la solución a la crisis en Venezuela pasa por el diálogo con el dueño del circo y no con los payasos, es decir, el jefe de Estado, en este caso, Nicolás Maduro. Y si vamos a dictar Catedra de Paz, la revolución bolivariana tiene un muy buen currículo. En palabras del mismo Santos, Chávez y Maduro fueron leales a la paz en Colombia. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!